Bueno, ahí está la información. Tengo el gusto de saludar en la mesa de trabajo de Tribuna Comunicación a Héctor Sulaiman, candidato a, candidato propietario a diputado local por el distrito catorce. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte a ti y a todos. Y está también Luis Gerardo Inman, que hasta hace poco tiempo había sido dirigente empresarial, ahora es candidato suplente del señor Sulaiman. ¿Cómo te sientes, Luis Gerardo, como candidato? Bien, bien. Sales de la actividad empresarial. ¿Qué pasó con la empresa? ¿Quién la cuida? Yo, en los ratos libres, me dedico aquí con Héctor a apoyarlo, pero bueno, la empresa sigue, estamos construyendo una nueva planta. Pero bueno, la actividad empresarial va conjunto con la política y hay que fomentar desde adentro de la legislación, pues cosas como el apoyo que debe de requerir a las pymes. Lo mismo que se hace en la actividad empresarial, bueno, pues ahora como legisladora... ¿Y tienes una buena relación con Héctor? Porque ya lo vi con los guantes de Vox. Le va a dar un poncho excelente a todos los problemas de Puebla. Héctor, hoy presentaron la propuesta de agenda legislativa a quienes son candidatos en caso de llegar al Congreso del Estado. ¿Qué es lo que subrayarías de esta propuesta? Sí, Fernando, fíjate que hoy tuvimos la oportunidad de presentarlas, es un decálogo, son 10 grandes rubros, por decirlo así, y cada uno de ellos se va a ir desmenuzando y especificando con leyes precisas. Yo te puedo resumir que uno de los temas en boga y que preocupa y ocupa es el tema de seguridad. Lo acabamos de ver. Sin duda, sin duda, te lo puedo decir en las caminatas, en los recorridos, en las reuniones, en los eventos, en los lugares donde voy, el tema es seguridad, por encima de cualquier otro. Y vaya que hay bastantes. Pero el tema de seguridad está en boga de todos y yo creo que es el tema que la gente necesita tener certeza, certidumbre. Certidumbre de, obviamente, salir a la calle y contar que tiene tranquilidad para ellos y su familia. Los puntos que son señalados en este decálogo como parte de la oferta política que hace la coalición 5 de mayo, mire, usted está en la distribución más equitativa del ingreso en los municipios, leyes que promuevan la generación de fuentes de empleo formal, la mejora regulatoria y administrativa para acelerar la apertura de negocios, incentivos a empresas que generen empleos, adecuaciones al marco jurídico para que los gobiernos estatal y municipal tengan la obligación de la creación de programas encaminados a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, el programa de inversión creciente en materia de infraestructura educativa, leyes que obligan a los municipios a reasignar e incrementar recursos del presupuesto a temas como seguridad pública, lo acaba de decir Héctor Sulaimán, y también leyes que atiendan aspectos que originan las desigualdades sociales. Luis Gerardo, ¿cómo lo ves? En el tema del 95% de las empresas al término de 5 años cierran y por eso está el punto de que hay que dar... Al término de 5 años cierran, ¿por qué? ¿Por falta de acompañamiento? Sí, desde el acompañamiento administrativo hasta por competencia, pero sí les hace falta mucho el tema de incentivos, no nada más para las grandes industrias también, los pequeños requerimos, los que fuimos y empezamos de micro y estamos ya pasando a pequeño y mediano, sí siempre se requiere el apoyo, la guía, porque el empresario ni todo lo puede ni todo lo sabe, entonces sí se requiere apoyo y de esta parte, bueno, pues se va a legislar para que tengan incentivos, para que puedan... y además, hay un buen de dinero, Fernando, sobre la nómina, esos casi mil millones de pesos que se pagan al año a parte de los empresarios, bueno, hay que utilizarlo para esto. ¿No se está utilizando? En una parte sí, pero no sabemos. No se sabe si se está utilizando. Los empresarios que los pagamos no sabemos en dónde se está utilizando. Bueno, pues ahí está un aspecto. Héctor, esto suena muy bien en el papel, ¿qué va a suceder si llegas al Congreso del Estado y te encuentras con que la prioridad del titular del Ejecutivo es otra? Mira, Fernando, yo siempre lo he dicho, el Legislativo es un poder y el Ejecutivo es otro poder, por eso hay tres poderes. El Legislativo tiene que formular las leyes, actualizarlas y que obviamente no está expensas de lo que quiere el Ejecutivo, sino lo que quiere la gente, lo que demanda la gente. Y es lo que venimos a hacer, leyes que beneficien a la gente, no a unos cuantos. Y hay que haber, hay que tener que haber equilibrios de poder. Bueno, me estabas explicando, Héctor Sulaimán, esta propuesta de trabajo legislativo va a ser priorizada por el grupo parlamentario del PRI al margen de la prioridad que tenga el Ejecutivo. Así es. Bueno, siempre es bueno, obviamente, trabajar de la mano, porque para que las cosas salgan tiene que haber entendimiento. Pero con entendimiento con altura, platicado, consensuado y obviamente que sea el beneficio de la ciudadanía. La cultura de la línea. Claro. Esa cultura de la línea, básicamente no estamos a favor de eso, tiene que ser algo consensado y que a la gente le sirva. Y que la gente probablemente se sienta segura. Por eso ese decálogo, Fernando, y en ese decálogo hablamos de muchos temas generales. Yo te quiero comentar una de las grandes modificaciones a las leyes importantes en el Estado. Yo estoy en pro de los jóvenes y en pro de las madres solteras. Una de ellas va a ser el subsidio o el descuento a la tarifa de transporte público para los jóvenes. Te hablo desde la primaria, secundaria, preparatoria y bachillerato. Esto va a ser hasta el 50% y lo vamos a impulsar. Y por otro lado también el tema de las madres solteras que necesitan protección, una ley que las proteja. Porque hoy en día, como bien sabemos, el índice de divorcios ha subido bastante. Es altísimo, sí. Y la mayoría de las personas se quedan con uno, dos o tres hijos o más. Y obviamente lo que dependía era el cónyuge, el ingreso y ahora no tienen cómo. Bueno, pues ahí están las propuestas de Héctor Sulaiman. A precio hayas aceptado la invitación de Grupo Tribuna de Comunicación para estar en esta mesa de trabajo. Esta es tu casa. Al contrario, Fernando, muchas gracias por invitarme y decirle a la gente, a todos los poblanos, que esto es una batalla, como dicen, de 12 rounds. Y los vas a contar. Y los vamos a aguantar. Luis Gerardo Inman, muchísimas gracias también. Gracias, Fernando, por invitarnos. Un gusto saludarte. Igualmente. Llegamos al final de este informativo. Gracias por el favor de su atención. Que pase muy buena tarde y buen provecho.